Agustia es de Argentina donde uno apuesta a un negocio, a dar trabajo, a intentar crecer y te roban una vez y te entran, en este caso de Gabriel que tiene varios negocios, en este caso un corralón, te entran una vez, te entran otra vez, te roban un camión y llega un momento que mucha gente opta por decir basta, bajo la persiana. Este es el caso lamentablemente donde la familia se empieza a ir inclusive. Mercedes, buen día. ¿Qué tal? Buen día Antonio y estamos en uno de los lugares de trabajo de Gabriel, estamos en el corralón, esta es la zona de Bursaco, donde entraron por lo menos tres veces, además de robarle uno de los camiones y la vamos a ir recorriendo con él porque la verdad es que todo lo que han modificado y todo lo que trataron de hacer para que no los roben es impresionante, pero así todo no tuvieron suerte, fíjate que estas cadenas son muy nuevas en comparación del portón y es porque una de las veces que entraron con una barreta, forzaron este portón y ya voy a ir al encuentro de Gabriel para que nos vaya explicando qué fue lo que pasó, fíjate ingresaron a la parte principal de acá de esta fábrica y vos Gabriel, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Gracias por recibirnos. En este sector tenías una ventana con una reja que daba acceso a una oficina, ahora la vemos tapeada. Ves tapeada la pared, dos paredes, las ventanas, ves ahí si podés enfocar las cámaras, esas cámaras se las llevaron, se llevan los DVRs, ahora los ladrones están más sofisticados, entonces cada vez que te entran a robar se llevan las cámaras y tenemos otra cámara más arriba que va enfocando esas situaciones de donde vos podés después tener algún tipo de prueba, ¿viste? Más que nada ya las cámaras se ponen por fuerza mayor, por las dudas que te maten o algo por el estilo. ¿Cuándo fue? Esto fue hace tres días. ¿Tres días? Sí, 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 tres días, el mismo día ya tapamos la ventana. Anteriormente, tres días antes nos incendiaron, como no pudieron entrar por la otra parte de la fábrica, nos incendiaron un acoplado que tenemos donde guardamos basura que después la gente va recolectando, los cartoneros y eso. Después nos entraron, bueno, nada, innumerables veces. Mira, Antonio, vamos a ir entrando con Gabriel para que nos haga un recorrido por el interior del Corralón. Te está escuchando, por supuesto, también porque la verdad es que, claro, cada tres, cuatro días te entran. Perdóname, Mercedes. Te sacan todas las ganas de trabajar. Sí, eran tres robos en un mes y esto último que estaba contando, hola, Gabriel, buen día. Tres robos, ¿cómo te va? Tres robos en un mes que yo te pueda documentar. Cada tres o cuatro días se entran por la parte del fondo y se van llevando cosas todo el tiempo. De hecho, los camiones ya no los podemos guardar acá porque se roban las baterías, se van desgüezando absolutamente todo. A ver, te robaron las cámaras y además los discos rígidos de las cámaras. Sí, te robaron los DVR para que no quede ninguna prueba. Claro, los DVR, exacto, exacto, se van llevando. Entonces voy cambiando de lugar los DVR y voy cambiando de lugar las cámaras también, porque las cámaras se las van llevando, no sé qué hacer con las cámaras. Qué locura trabajar así. Debe haber algún mercado negro también de las cámaras. ¿Tenés toda la energía en el web? No, no se puede, nosotros nos vamos. Yo decidí llamarlo cada vez que lo llamo, decidí llamarlo porque ya no tengo miedo, porque vos tenés miedo de denunciarle, tenés miedo al político, vos acá le tenés miedo al político. O sea, yo tengo un socio que está totalmente en desacuerdo de que yo esté hablando acá, porque la verdad que tenemos miedo de que venga cada vez que viene por algún robo o algo, atrás vienen inspectores, viene la AFIP, viene la gente de la municipalidad, nada. No, 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 yo no tengo miedo porque ya me voy. El comunicado que le doy a los que me quieren venir de vuelta a sacar algo por parte del gobierno, me voy, nos vemos. Mis hijos ya sacaron pasajes, yo ya estoy por sacar. No van a vivir afuera. No vamos a vivir a España, que es re sencillo. Estamos acá, es muy fácil irse a España, le digo a los pymes que se quieren ir, es muy sencillo emprender allá. Imagínate, con todo lo que nos pasa acá, allá somos, no sé, somos cracks, somos Messi. Así que estamos exportando eso. Sí, tenés papeles, ¿no? Si vos ves acá, mirá, me llevaron... Es más insólito, Antonio. Sí, te vas con todos los papeles. Sí, 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 gracias a Dios, mis hijos tienen la ciudadanía. Yo tengo que hacerme la ciudadanía, estoy en trámite con eso, pero también es sencillo, porque vos vendés un vehículo acá y con la plata de un vehículo de acá, emprendés allá cualquier tipo de comercio, con lo cual es muy sencillo, es muy sencillo. Mirá acá, mirá las chapas de ese galpón. El año pasado se empezaron a llevar las chapas con las cabreadas, esto es insólito total. ¿Con las cabreadas? ¿Cómo repones eso? Decime... ¿Cómo hicieron? Se llevan las cabreadas, todos los días empezaron a hacer un trabajo de hormigas y se llevaban... Exactamente, primero empiezan con las chapas, después se van llevando las cabreadas... Toda la estructura. Y nada, no hay manera... Te dejan sin galpón. Exacto. Sí, sí, y después vos me decís, hiciste la denuncia, mirá, de este robo de hace tres días, fuimos tres veces a la comisaría. Las tres veces, no lo podés filmar, porque también le tenemos miedo a la policía. Mira, como me voy, le digo al comisario de acá de Bursaco, como me voy, no me importa. Tengo que ir a hacerla, seguramente me van a ver, no me van a atender, me van a dejar otra vez tres, cuatro horas esperando, por supuesto, pero como me voy, no me importa. Como ya me estoy yendo, le mando saludos al comisario de acá de Bursaco también. Mi hijo hizo la cola ahí, o sea, atienden primero a las personas que van a llevarle la comida a los ladrones y todo eso, y a nosotros nos dejan ahí aparte. Te lo digo y gracias por prestarme la cámara para mandarle un saludo al comisario de Bursaco. Todas las veces, porque tengo que ir por el seguro, ahora tengo aseguradas las cosas, así que también al ladrón que nos robó la última vez, que se llevó todas las computadoras, le mando saludos y que ojalá los 5.000, 6.000 pesos que haya sacado por toda la cantidad de cosas que nos robó a nosotros, le siente bien. Así que déjame mandarle saludos al comisario de acá. Sí, sí, es una impotencia total. Nosotros tiramos basura afuera o sacamos algo, nos ponen una multa. Nosotros acá este es un parque industrial mixto, el cual está gobernado por la municipalidad y por algunos empresarios. Si vos ves afuera, esto es una mugre total. Y no tenemos luz, no tenemos limpieza afuera, no tenemos absolutamente ningún servicio y pagamos las expensas. Obviamente, también le mando un... Nada, nada, también le mando un saludo a la comisión mixta, que no voy a pagar expensas, que me vengan a buscar España, así que le mando un saludo a ellos también. Porque no pienso pagar algo que no tenemos. Si vos salís afuera, esto es literalmente zona de guerra. Es literalmente zona de guerra. Entonces, ¿cómo podés trabajar en un parque industrial? Esto es un parque industrial, o sea, vos tenés que estar protegido por algunas cosas. Eso sí, los impuestos, todo eso. Que también estoy al día por las dudas, me voy al día porque me anoté en la moratoria y voy a pagar con plata afuera, entonces, por si me quieren investigar o por el estilo. Con lo cual, no tengo vergüenza ni miedo en hablar y demás. No, Gabriel, pero aparte me parece que lo que estás contando del otro lado, nadie puede estar en desacuerdo. Es un nivel de impotencia y si tenés la oportunidad, la verdad, quedarse acá, esperar que te maten o que maten a alguna de tus familias, ya no se puede. No, mi familia, los chicos ya no están más acá, viste. Ustedes nos hicieron reportajes cuando en la ferretería le gatillaron la cabeza a mis hijos, yo no lo puedo tener acá exponiéndolo y desgraciadamente se expone la gente que atiende al público y demás, entonces, tampoco casi que atendemos al público, manejamos todo por internet, porque, nada, uno tiene miedo total de eso. Y te digo, en mi situación está la mayoría de los pymes. La mayoría de los pymes tiene miedo de hablar. Nosotros estamos en una situación donde tenemos miedo de hablar, ¿por qué? Porque siempre estamos ilegal. Nosotros somos pymes, somos delincuentes. ¿Somos delincuentes por qué? Porque siempre estás atrasado con los impuestos, porque el sistema te lleva a estar siempre atrasado. Claro, vamos a convenir que intentar invertir en la Argentina, intentar tener una empresa, contratar gente, te convierte en ilegal y en delincuente, porque esta es la cabeza que tienen lamentablemente los que nos dirigen. Y ni se te ocurra tener... Pero que lo hacen para eso. ...tener la intención de ganar plata, porque entonces ahí sí, sos un delincuente completo. No, tal cual, tal cual. Vos sos delincuente en el momento en que contratás un empleado, porque la realidad es que nunca podés llegar a tener el empleado al día. Vos no podés llegar a tenerlo al día. ¿Cómo hacés? Cualquier pyme que me venga a decir... Porque muchas veces la gente que vive de la teta del Estado no te va a entender. A mí me va a entender un pyme que pasa por lo que pasa yo todos los días.